Arquitecto Roberto Gómez, soy el decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de San Juan. Bueno, ¿cómo vio este encuentro? ¿Qué se lleva? Muchas expectativas, la verdad que es la continuación de un trabajo que se está realizando en las universidades nacionales con los gobiernos provinciales, con el pensamiento de generar una región de desarrollo conjunta en donde sociedad, universidad y gobierno pueden asentar los principios de un desarrollo regional.